La atleta olímpica Muriel Coneo, que por estos días se prepara en Europa para la temporada de atletismo al aire libre, sorprende con sus buenos resultados. Muriel Coneo se destaca desde el viejo continente. Súper feliz de poder estar acá en Europa y poder realizar ese tipo de eventos. La colombiana rompió dos récords nacionales, marcas que impuso en Europa en las paradas del circuito mundial de atletismo en pista cubierta. Participé en el mítin de Sabadell en los 3.000 metros planos, obteniendo un tercer lugar con récord nacional para la prueba de 9.21. Participé en un mítin también en Estambul, en Turquía, donde ocupé un cuarto lugar en los 1.500 metros con récord nacional también para la prueba de 4.15. Ahora se viene la temporada de atletismo al aire libre, donde Coneo reina en todas las pruebas del ciclo olímpico. En los Juegos Sudamericanos que serán en Cochabamba, en Bolivia. Además de eso estaremos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que serán en nuestro país. Y posteriormente también estaré participando en el campeonato iberoamericano de atletismo que se realizará en Perú. Muriel Coneo tiene como gran objetivo regresar a unas justas olímpicas. Por eso no parará hasta alcanzar Tokio 2020.